Por la avenida Nicolás Lapente en Durán, quedaron los restos de bala de fusil que anoche hombres dispararon contra una empresa farmacéutica. Según información preliminar, los sospechosos llegaron a bordo de vehículos aproximadamente a las 10 de la noche y atacaron las instalaciones. En ese mismo sitio, el martes, se desató un enfrentamiento cuando delincuentes intentaron secuestrar a la hija de un empresario y tres personas resultaron heridas, entre ellas los custodios de la mujer. Por lo que la policía investiga si el atentado está relacionado. Agentes de criminalística llegaron al sitio y cerraron tres carriles de la vía, donde recogieron 90 casquillos. También recopilaron los videos de las cámaras de vigilancia de la zona para tratar de identificar a los responsables. Horas después, a las 2 de la madrugada, el personal de seguridad de la compañía dio alerta de un posible explosivo en las instalaciones, por lo que llamaron al escuadrón antibombas del JIR. Luego de 30 minutos, los uniformados salieron, pero no dieron detalles si se encontró o no un artefacto. En tanto, el resguardo policial se mantendrá en el lugar.